Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a ver el partido de Boca vs Atlético Mineiro si, si, vuelve la Libertadores, se juega de vuelta a Libertadores estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de ver este partido todo el mundo está bardeando a Boca, pero para mi hoy Boca sorprende, vamos a ganar 1 a 0 al equipo uno de los favoritos, para mi de hoy, el partido de hoy se decide el campeón de la Libertadores, así nomás te la digo ya le mandé mi predicción al amigo Mar Miranda así que vayan a ver su video también y ahora si, vamos que ya arranca este partido y no se, a ver que onda con que nos encontraremos después de tanto tiempo sin ver jugar a Boquita, a ver que pasará el plan de totalmente renovado vamos a ver que es lo que pasa, sin Carlitos también, una trágica noticia, sin Carlitos pero bueno, nada, lo queremos un montón y le deseamos la mayor de las felicidades, que encuentre su camino que por sobre todas las cosas, sea muy muy feliz, así que bueno, amigas amigos, vamos con este nuevo partido vamos con este encuentro, entre clásicos rivales, Argentina-Brasil se encuentran, en este caso, por la Libertadores no nos olvidemos, quién ganó el sábado ¿eh? quién ganó el sábado ¡eh! papá vamos, un saludo muy grande para toda la selección argentina estoy muy feliz por el triunfo que nos han dado así que bueno, ahora sí, amigas amigos, vamos a ver este partido por la Libertadores ¡ay wey, a la puta madre! ¡hace la pavón, boludo! ¡Dale! ¡Gol! 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 más de dos veces de cabezazo en el arco de gol más de dos veces de cabezazo en el arco de gol es una fórmula secreta esa ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡ay wey, wey, man! este wey, man me hizo asustar o enganchó una vez o enganchó de vuelta es como que justo quedó el arquero que salía, viste si el arquero no salía, no se hacía ese gol ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien González! fue mérito a ver, ¿eh? ¿qué pidieron? ¿BAR? ¡Búsquense! ¡búsquense! ¡Búsquense una vida! ¡Vayan a reclamar! ¡Vayan a reclamar pan y leche! ¿Qué? ¿Qué piden? Sí, porque la de González nada que ver, ahí ¿Qué piden? ¡Nada! ¿Qué? ¡Jajaja! ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? ¡Pero por el amor de Dios, loco! ¡Jajaja! ¡No, no, no, no! ¡A todos lados, a todos los árbitos! ¡A llorar a la iglesia, chicos! ¡Claro! Ahora Boca pide... ¡Sáquenle tarjeta! ¡Sáquenle tarjeta a los jugadores brasileños por hacer tiempo! ¡Están pidiendo cualquier cosa! ¡Aparte nada que ver! ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? ¡Échenlo por pelotudo! ¡Por pedir pelotudece! ¡Por culpa de estos pelotudos se caga el fútbol, boludo! Porque está bueno el bar, pero ya no se hacen pelotudeces. ¡No! 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 Esto es una forrada. Esto es para expulsión. Por rompepelota. Para ejemplificador. Ahí está, falta. Cobro una falta. ¿Qué? ¡Qué de riesgo! ¡Le permiten no estar de acuerdo! ¿Qué? ¡Esto está cero a cero! ¿Qué? ¡Estamos todos locos, chicos! ¡No! ¡No! ¡Están cobrando cualquier cosa del tipo, loco! ¡No! 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 Esto es un cabo de risa, discúlpenme. Pero esto no es serio. Esto no es serio. Digo, ¿para qué mierda juegan la copa, boludo? ¿Para qué mierda juegan una copa? Para ver qué equipo más fuerte, ¿no? Y si ya pasan estas cosas, la verdad que esto es lamentable. Sinceramente, esto daña el fútbol. ¡Pero qué haces, Medina! ¿Qué haces, Villa? ¡Tómatela, Villa, tómatela! ¿Y qué tira el centro? ¡Patea el arco, pelotudo! ¡Que de un rebote! ¿Que tiene un centro donde no hay nadie? ¡Ah! ¡Uy, Dios! ¡Dios! ¡Anulame este! A ver, anulámenos, loco, dale. Bueno, terminó el primer tiempo. La verdad que no puedo creer los chorros que son. El referee no es un referee de fútbol, es un referee de mancha, evidentemente. Porque cobró, no sé qué cobró. No sabe ni él qué cobró. Cobró porque le estaban gritando todos atrás, ¿viste? No sé. Eso. Y bueno, ves que Boca sorprende. Como yo había predecido. Yo dije, uno a cero va a ganar, bueno. Nos robaron el gol. Pero para mí, se viene otro gol más. Y va a terminar ganando Boca. Para sorpresa de todos. Para sorpresa de todos. Que todos están bardeando y bastardeando a Boca. Mirá cómo estás jugando, papi. ¿Eh? ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos para mí! ¡COOOOO! ¡La puta madre, boludo! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Eh? ¿Le fue a darle más, loco? ¿Me estás jodiendo? ¡Una! ¡Ay, Dios! ¡La concha es tu hermana! ¡Qué bien que se venía a ganar solo! ¡Ay, Villa, papá! Es que se quiere hacer el virtuoso y no virtuoso, boludo, aparentemente. Tiene orto, ¿ves, Villa? No, 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 no es que el chabón es súper habilidoso. ¿Es más duro? ¿Este es el mejor equipo brasilero? Sí, boludo. ¿Este es el mejor equipo brasilero? ¿Viste, viste, boludo? ¡Dejate de joder, boludo! Para mí de acá sale el campeón de la Copa, ¿eh? No, no, mirá el partido que viene después. El córner corto, la Boca Villa. Que juega en San Pablo con Gaby Gol. ¡Uh! ¡Ah, Espavón, ya reputa! ¿Y la tarjeta juega? ¿Dónde está la tarjeta? ¿Qué hace, Espavón? ¡Ah, cómo se van a quedar con ellos ahí, chicos! ¡Son pelotudos! ¡Qué bien rolo, papá! ¡Mano, ahí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Eh! ¡Se había ido! ¡Pero qué pasa, boludo! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Me estás tomando el pelo, boludo! ¡El referee este! ¿Qué está haciendo, loco? Bueno, amigas, amigos, terminó el partido, lamentablemente hubo un empate, yo creo que tendría que haber ganado a Boca tranquilamente 2 a 0, o sea, primero por un gol anulado, después sobre el final del partido, el referee sacó una amarilla para Hulk, cuando habíamos metido un pase, habíamos aprovechado la ventaja, le di ventaja, sacar rápido y habíamos metido un pase para Pagón, que era gol. O sea, la verdad, fue un choreo, fue un choreo. No sirve, por lo menos no es un jugador para Boca, evidentemente, no sé, no tuvo suerte o como quiera llamarle, ya está, listo, ya se bancó demasiado este jugador, me parece que no tiene calidad para jugar en fútbol argentino. Así que preferiblemente que vaya por lado, sinceramente, o sea, posta, posta porque me pone mal por él también, ¿viste? Porque se ve frustrado también, me imagino. Pero bueno, nada, amigas, amigos, muchas gracias por estar acá, lamentablemente mi predicción no se pudo cumplir por el referee este, referee de mancha, no sé qué onda. Sí, parece un referee, boludo, de jugar a la mancha, ¿viste? La mancha cuando tocas, pues sirvo a cualquiera el chabón, ¿viste? Pero bueno, nada, me gustó, me gustó ver a Boquita de vuelta. Así que bueno, amigas, amigos, les agradezco mucho por estar acá y nos vemos en el próximo partido. ¡Chau, chau!